ok bueno pues hola que tal yo soy rafael y estamos de vuelta en how life 2 donde donde ah como saliste ya lo vi ah no se que hacer de milagro no me he tomado bien y de milagro no me hice daño ahora la única opción es por aquí olvidenlo no si pero tengo que llegar ahí y no puedo pasar por ahí el pecapilar pero todos están caídos y ahora así me doy cuenta de esto hay dos opciones la manera rápida o la segura así que vamos por la rápida ok ok ah e ah y y y y y ¡Suscríbete al canal! Vamos, vamos ¡Gordón! 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 Voy a ir, no, no ¡Uy! ¡Gordón! ¡Gordón! que hago como uy otra vez ¿tantas? no me siguen bajo el agua ¿no? si pero no llegan ahí ¿qué es aquí? ¿qué es aquí? no, 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 no No, no, sube, sube, aún no, ya podría pasar por aquí Ah, todo bien No hay nada Sube, sube Bien Vamos a ver Disculpen Está limpiendo la pantalla Dos caminos Miren uno más No veo Ah, está vacío, está por aquí Bien Ok, creo que este era el camino principal ¿Y por acá que hay? Ah, pues nada Comía china Ojalá que no sea Sopa de murciélago Se ha buggeado o qué Porque no aparece A ver A ver Hay un lambda por aquí Eh Pero, ¿y este? Bien 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 Esta es una cosa divertida Y otra lambda Ah, me supongo que da para despistar el otro Ay, perdón, perdón Y ustedes como viven aquí Eres Freeman, ¿no? Sí Nos dijeron que venías Has llegado en mal momento Black Mesa Este a Estación 6 ¿Me recibís? El Dr. Freeman barrio abajo Prestadle la lancha y ayudad de cuanto podáis Repito, Gordon Freeman ha vuelto Es fundamental que llegue a Black Mesa Este Mejor que te vayas Nada más Pensé que me ibas a contar tu vida o algo No, bueno Si se preguntan que estaba tomando La leche de chocolate No puedo hacer nada para salvarlos Hace tiempo que tengo antojo de leche de chocolate No, no, no estoy atrasa y estoy tomando No, porque no son como la madre ¿Va a estar bien? Aveño nomás Armas ideológicas Bueno, al menos evité que te transformaras Y que por ende Siguieras vivo Me parecen son más grandes Estos sonidos Me parecen sonidos Me parecen sonidos Me parecen sonidos Me parecen sonidos No, de aquí vengo, ¿no? Sí, de aquí ¿Dónde está? Me parecen sonidos Cómo se lo vi Es una receptiva Hablando de la agregación Por ahí escuché una noticia De que en Chernobyl En Chernobyl, si no me equivoco Han descubierto unos hongos Que no solo toleran la radiación Sino que también la absorben ¿Dónde voy? Ahí Hola Gracias Es difícil burlar a protección civil En campo abierto Ve rápido y lo conseguirás Encontrarás ayuda en la estación 7 Pasados unos recodos, río arriba En el granero rojo Sube y arranca Ah, tú lo vas a hacer Me llevo la gasolina por si acaso Uy No, ¿por qué me lo botas? Vamos a explorar un poco A ver si hay landas por aquí Pero no te parece que no Ah, ya, ya Por aquí tendré que pasar o por aquí Vamos a ver Quería que haya quedado por aquí No, aquí se va bien en la tradición Ok, bueno, vamos No me llena, no, bien Eh, 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 eh No, no Bien 8 lambdas de 45 ¿Qué fue? Aquí vengo Ah, aquí hay un lambdas Ah, nada, nada, nada es justo donde hay que ir Oh, me sigue vivo ¿Dónde? ¿Dónde? Están todos muertos No lo esperaba Pero debía haberlo supuesto Sí A ver, ¿dónde está el...? ¿Dónde está mi lancha? 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 mi auto puedo? si, si puedo vamos a tomar impulso pueden creer que no he visto esto pero y lambda? como que hay una señal esta y nada ni siquiera me lo cuentan creo aunque sea cuéntemelo no? pues en otro sitio ya está está esto por poner pues no veo nada, uy sube 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 ahora sí debería bastar con eso vamos vamos bien uy y nada entra bien ok está muy lejos aparentemente uy uy no sé si me lo cuentan pero el otro no, miren que la quita ya está ya está ya está uy 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 si uy voy uy 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 no no uy uy vamos a ver tipo caroñar su inicio y casi vamos a poner la persona muy bien ya 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 A ver, otra vez, bien, no voy a entrar por aquí, quiero recibir una subida. Uy, y bueno, hasta aquí lo dejo. Espero les haya gustado. Uy, y bueno, hasta aquí lo dejo. Apenas hemos empezado a salir del oscuro pozo de la evolución de nuestra especie. No caigamos de nuevo en la inconsciencia ahora que finalmente hemos comenzado a ver la luz. Si veis al llamado hombre libre, denunciadle. Las buenas obras cívicas serán recompensadas. De la misma manera, ser cómplice de su causa no quedará impune. Ser prudentes, protegeos, concienciaos. Y recuerden, yo soy el Half-Life. Bueno, espero les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.